Konnichiwa, que tal chicos, chicas, cocineros, cocineras, soy el Freud Broster Telly y hoy os traigo unas deliciosas brochetas de cerdos teriyaki. ¡Vamos allá! Los ingredientes para esta deliciosa receta son... aquí tenemos un poco de sal, aceite de sésamo, unas semillitas de sésamo también, una rica y deliciosa salsa teriyaki, tenemos unas verduritas por aquí, berenjena, tenemos calabacil, chalota morada, pimentón rojo, tenemos también unos rebanillos y unos brotes de alfalfa, acompañados de una rica pieza increíble de 500 gramos de lomo de cerdo. ¡Ya os voy a mostrar cómo se prepara esto! ¡Venga! Cortamos las verduras. Cortamos la carne en lados. Muy bien chicos, vamos a poner un chorro un poco de aceite de sésamo. Esperamos que se caliente un poquito y añadimos acá. ¡Mmm! ¡Qué bueno está esto! Vale, muy bien chicos, vamos a poner ahora un poquito de sal. Y ahora justo añadimos un chorrito de nuestra salsa teriyaki. ¡Ahí lo tenemos! Muy bien chicos, una vez que se ha consumido la salsa, apartamos la carne del fuego y la reservamos. Muy bien chicos, chicas, aquí están. Ahora lo que hemos hecho es armar nuestros pinchos, alternando con las verduritas y ya os explico, yo he hecho la carne aparte porque a mí personalmente me parece que la carne tiene que estar bien hecha y como no tenemos una barbacoa, lo estamos haciendo aquí a la plancha, he preferido hacer la carne aparte. Ahora después de que he montado el pincho vamos a asar un poquito las verduras y ya está. Ahora os muestro cómo se queda el plato montadito. Aquí lo tenéis, ponemos un poquito de aceite de sésamo, sal, esto estoy decorando con los brocecitos de alfalfa, una brocanadita de rabanillo. Ahora vamos, podéis rociar así un poquito con la salsa teriyaki. Muy bien, le ponemos por encima unas semillitas de sésamo. Y ya lo tenemos chicos, listos para disfrutar. Recordad, la salsa teriyaki la podéis comprar en cualquier sitio de vuestra elección, pero si queréis saber cómo se hace una casera riquísima, pincha aquí en este enlace. Una vez más, muchísimas gracias. Arigatou por ver este vídeo, darle al me gusta, suscribiros a mi canal, los que no os habéis suscrito. Un saludo a todos los suscriptores que tengo en todos los países por ahora del mundo. Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, México. Saludos a todos y hasta la próxima receta. Chao, chao.